Hice el animal Hice el animal Hice el animal Alguien tiene un pistolón Tiene un pistolón Alguien tiene un pistolón Tiene un pistolón Alguien tiene un pistolón Que es la puerta de mi mansión Debe ser un detective Aunque el puede ser mira Un gran matón El quiere venir a matar a la estrella Pero nunca le abra la puerta Oye escucha y ponte a bailar ya Si tú quieres salir de tu casa a mirar Oye de la puerta no debes pasar Toma le murió Llego mi fagio Me encanta renegado Que de nuevo llego Y la guerra voy a pasivar Todo el mundo se quiere matar ya Por eso muchos han matado Por eso muchos han matado Muchos han matado Por eso muchos han matado Baila pegadito el que baila apretado Con la mano arriba y los dedos cruzados Señorita por fuera y mujer por abajo Muchos en la pista y otros ocultados Dicen que ellos viven que están acabados Donde yo le canto yo nunca he llegado Todos los campeones miran Más rentado alguien tiene un pistolón De la puerta de mi mansión Debe ser un detetive Aunque el puede ser mira Un gran matón El quiere venir a matar a la estrella Pero nunca le abra la puerta Oye escucha y ponte a bailar ya Si tú quieres salir de tu casa a mirar Oye de la puerta no debes pasar Toma le murió Llego mi fagio Me encanta renegado Que de nuevo llego Llego mi fagio